hola estoy grabando ahora mismo este podcast bueno no el podcast sino la intro al podcast aquí en el aeropuerto de bogotá en un starbucks es posible que escuches unos unos ruidos melodías reggaeton máquinas de hacer café bueno sí máquinas de hacer café y anuncios por megafonía eso es lo que puede que suceda mientras estoy haciendo la intro al episodio número 93 de disrupt everything podcast series yo soy yo soy ira garcía acabo justo de bueno estoy en las puertas de terminar un tour por por colombia en varios países en varios países un tour por colombia en varias ciudades una de ellas barranquilla y la otra bogotá en barranquilla justo es donde he grabado el episodio que vas a escuchar a continuación con la promotora de excelencia personal con los estudiantes de la promoción número 14 del programa de la promo del programa pep que significa promotora de excelencia personal tuve una sesión con ellos justo antes de participar en el 14 foro pep con la conferencia de acción de propósito a resultado en el cual hablamos sobre una variedad de temas desde autodisciplina miedo como como sobresalir experimentos perseverancia sobrepasar límites conseguir imposibles adquirir una mentalidad disruptiva construir esa actitud imparable y un montón de temas más que prepararon esos participantes esos alumnos esos estudiantes del programa pep para plantearme todas esas preguntas en esa sesión que empezó con mi parte y mi parte fue que cada uno de ellos no se presentara que se presentara sin poder utilizar su nombre sin poder utilizar su contexto de donde viene que ha estudiado a que se dedica y que le gustaría hacer sino que hablará desde las habilidades desde las capacidades desde los rasgos desde el talento desde las inquietudes desde los complejos desde las ventajas desventajas y que además explicará cuál es aquello que es aquello de lo que más orgulloso se siente cuáles han sido sus mayores fracasos cuál cree que es su singularidad o don o talento y además que nos dijera qué impacto piensa crear en el mundo estamos hablando de chavales de jóvenes chicos o chicas chicos y chicas de adolescentes entre 15 y 23 años la verdad que las preguntas que lanzaron fueron muy perspicaces interesantes provocadoras y es ahí donde te das cuenta de que aprendes más con una buena pregunta que con una buena respuesta así que ahora lo que vas a escuchar a continuación es casi más de una hora una hora y alrededor de una hora y media en una sesión común de podríamos llamarlo una consultoría informal donde ellos formularon las preguntas y yo respondí a todas ellas soy esa garcía estos disrupt everything podcast series número 93 persiguiendo la excelencia con la promotora de excelencia personal y sus estudiantes de la 14 promoción de este 2019 vamos a ello la idea de poder reunirnos hoy era poder compartir primero saber quiénes éramos cada uno yo creo que ahora estamos yo se ha encontrado un poco lo que hago pero estoy ahora estamos un poco de desigualdad no no tomamos misis contado no es no lo que tenéis dentro que yo lo agradezco y me siento bendecido y muy agradecido por cómo sabes a los habéis abierto todos y ahora pues me gustaría que es lo que hablé con irene primero estamos grabando este podcast pero antes que grabar el podcast si no me gustaría que cualquier pregunta que tengáis que porque habéis hecho un gran trabajo creo que montar un foro de las características que habéis que me he montado el número 15 no si no me equivoco 14 14 14 más de 500 personas proyección proyección nacional barra internacional gracias muy amable teniendo todos los desafíos que habéis tenido por el camino habiendo querido hacer todo lo que habéis hecho creo que además de lo que mañana mañana es para disfrutar mañana es como cuando cuando haces un Ironman yo practico hace un par de años que no hago un Ironman pero cuando haces un Ironman un ultraman un desafío extremo cuando el día que vas a hacerlo ese día ya no es ese día ya es sólo ir a disfrutar porque el trabajo ya está hecho entonces también quería deciros esto es que mañana cuando vayáis a partir de las 5 de la mañana que me he enterado que vais a estar allí ya eso es la línea de meta lo importante es que podáis disfrutar de eso porque os la habéis ganado la habéis creado vosotros vale entonces dentro de cuando me di cuenta de que lo estabais porque no lo sabía que nos está montando vosotros todo el esfuerzo que ha habido dije cómo puedo tener al volver algo de volver mañana me voy a dejar la piel mañana me voy a vaciar voy a intentar en esos no no en esos 90 minutos no yo voy a intentar hacer más de 90 minutos siempre me pasa porque no sé hacer menos entonces cuando ya me digan hierra corta 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 y yo siga 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 y ya llega un momento es que no que tienes que cortar y corte habré dado lo mejor de mí como un pequeño tributo de todo lo que habéis hecho vosotros pero además dije cómo puedo hacer algo mejor bueno pues aprovechando este encuentro con todos vosotros que son los responsables de este gran movimiento y que pues si me siento con ellos y les permito o les ofrezco poder preguntarme lo que deseen pues creo que a lo mejor ya que han sido ellos los que me han permitido a mí estar aquí pues que sean ellos los que me puedan preguntar o querer saber lo que quieran porque lo que sucede en uno de esos eventos tan grande es que al final acaba y tú has tenido preguntas y no las no por lo menos que eso por lo menos que eso podáis hacerlo aquí entonces la idea es que vosotros vayáis lanzando preguntas hasta que veamos que ya no hay más preguntas y digamos no hay más preguntas y se acabó la verdad que es algo que me gusta mucho hacer porque salen cosas súper interesantes porque la pregunta que puede hacerme carla carla igual laura no la tenía pensada pero a decir la laura pero también le sirve a carlos y a carlos y salen cosas muy interesantes así que si os parece damos por abierto el turno de preguntas y puede empezar quien lo desee levanta la mano y hace la pregunta eso sí a la hora de hacer la pregunta alto para que yo lo pueda escuchar y para que esto también lo pueda recoger ok bueno yo como soy la coordinadora de mercados de publicidad me toca vender el foro y me toca vender entonces cuando yo lo estoy vendiendo a mí me llama full la atención y aparece como wow eres impresionante asesor de marketing de avianca entonces uno queda como que impresionante quería preguntarte como lograste ser asesor de marketing de tu primera empresa importante que te haya contactado muy buena pregunta como logré ser asesor de marketing de la primera empresa que me ha contactado muy buena pregunta yo es una técnica que llamo el doble ROI sabes lo que es el ROI es tu nombre no es el ROI el ROI el R O I el Return on Investment es el retorno de la inversión vale el doble ROI es un es un concepto que denominé a lo que yo estaba viviendo en ese momento yo trabajaba de responsable de redes sociales en amnesia ibiza es el club está entre los tres mejores clubs del mundo normalmente desde hace muchos años yo trabajaba en ibiza y estaba empezando un poco mi carrera profesional y me di cuenta que cuando llegué a amnesia me di cuenta que tenían unos sponsors unos partners y estos partners eran blackberry reino unido irlanda mtv ibiza para en el europa vaya esto es una oportunidad para mí para que mi trabajo sea visible para ellos y que ellos pudieran considerar contratar a alguien como yo entonces cuál es el doble rollo el doble rollo es primero hay dos rollo dos retornos de inversión primero el de tu propio trabajo intentar rentabilizar o sea ganar el dinero que yo gano por el trabajo que yo hacía en amnesia pero el otro es que mi trabajo fuera lo suficientemente apetecible y visible para esas marcas y que ellos venían y me contrataron es decir con cada cliente con el que trabajas con cada marca con la que trabajas con cada empresa con la que trabajas siempre hay un doble rollo porque esas empresas tienen partners tienen colaboradores tienen socios pero que tiene que suceder para que eso suceda para la redundancia bueno yo lo yo lo tengo claro y es que tu trabajo tiene que ser excelente porque si tu trabajo es average es mediano es en la media no va a destacar y si no destaca como lo van a ver ellos y si lo ven y no destaca porque te van a contratar entonces yo hice mientras yo hice mi trabajo como siempre lo hago en sexta azul y aún así intenté aprovechar todos los huecos donde yo podía estar expuesto a ellos pero esos huecos no estaban que dicen los que creen en momentos donde yo tuviera contacto con ellos y vieran que yo estaba todo el rato en el todo el rato en el pie del cañón siempre encima siempre y siempre ayudando siempre aportando y voilà contratado por las tres entonces no fui con como fui contratado para las tres primeras consultorias de tres clientes diferentes de teclas de marcas pero en realidad fue una y eso me ha llevado también a muchos más clientes porque cuando voy a un cliente esto es un consejo que me dieron en eeuu la mejor profesora que tenía en mi vida y me dijo ira empieza siempre con el fin en mente qué significa eso que yo cuando llego aquí no estoy pensando en irme no llego aquí digo yo para qué estoy aquí cuál es mi objetivo cuál es el fin de esto yo empiezo por aquí siempre en lugar de empezar por por qué voy y luego cuando decida por qué voy ya decidiré si dónde voy no he sabido responder a la pregunta aquí por tan buena pregunta siguiente pregunta como una pregunta muy interesante por ser buena por ser una persona disruptiva me considero buena persona buena compañía no primero no me considero disruptivo o sea con el paso del tiempo me he dado cuenta de que de que es de que lo que yo hago es disruptivo pero no yo porque si yo me considero a mí mismo disruptivo estoy cediendo en mi a mi ego y es yo es disruptivo es como cuando dice alguien yo soy guapo tú que piensas que fantasma entonces he tratado es verdad que empecé así he tratado de que mis acciones hablen por mí mismo y si vosotros un poco habéis visto mi perfil podéis definir si soy o no si no lo fue si no lo soy es porque a lo mejor no estoy encaminando bien mis acciones y si lo soy es porque las estoy encaminando bien dicho esta distinción quería que tuviera sentido diría lo que decía Groucho March es que no pertenecería a ningún club que admitiera un socio como yo soy buena compañía lo soy lo podrá decir la gente que está a mi lado yo trato de exprimir a la gente para ellos primero y luego para mí y eso me he dado cuenta que con el tiempo les hace mejores a ellos ya a mí yo no cambio ellos sí pero en realidad cambio porque ellos cambian y cuando alguien cambia tú tienes que cambiar con él porque si cuando alguien cambia tú no cambias se produce un desparajuste y entonces no estás alineado ¿me considero buena compañía? no lo sé vosotros me consideráis buena compañía gracias ¿preguntas? bueno, la tenemos una pregunta y es ¿cuál es el sello personal que crees que tienes que distingue de otros conferencistas? ¿cuál es el sello personal que tengo que creo que me distingue de otros conferencistas? no tengo claro cada cosa que hago la he practicado más de 100 veces no hablo de nada absolutamente de nada que no me haya pasado por las manos de tal forma que pueda diseccionártelo y decirte cómo lo he vivido ya sea el miedo ya sea la frustración ya sea hacer ya sea recorrer la distancia que separa San Francisco de Nevada 573 kilómetros sin dormir 467 en bicis y seis en nado y cien de carrera ya sea haber lanzado más de 27 proyectos haber escrito 8 libros haber escrito más de 4.000 artículos haber hecho más de 35 experimentos haber fundado más de 6 empresas y cosas que me dejo seguro creo que primero una de las cosas que me distingue es que yo hablo desde la propia experiencia y eso hay muchos conferencistas que también lo hacen pero yo hablo de una experiencia basta en todo lo que puedo hacer y eso con el paso del tiempo me ha dado cuenta que me da algo es especial llámale disrupción si quieres pero tengo algo un dicho y es si no puedes pensar más en grande piensa más absurdo siempre funciona entonces yo no paro de hacer cosas absurdas nefastas estúpidas alguna inteligente y me he preocupado de enriquecer mi vida del máximo número de inputs diferentes que no tengan nada que ver entre sí he llegado a hacer 560 cosas he llegado a estar 560 días de mi vida seguidos haciendo una cosa nueva por primera vez que nunca había hecho antes desde dormir en la bañera en la pila hasta taparme un ojo y trabajar un día con un ojo enviar un email con los pies salir en pelotas a correr por la calle 10 kilómetros el 24 de diciembre en España buscar el rechazo durante 200 días buscando rechazos como un desesperado loco y todo eso ha abierto un campo ha ido conectando caminos neuronales en mi mente y eso lo he ido llevando no solo a la mente porque si no me quedaba majadera he ido llevándola a mis emociones he ido llevándola a mi espíritu he ido llevándola a mi físico y he encontrado no un equilibrio porque estoy totalmente desequilibrado en todos los sentidos y eso me fascina porque significa que tengo más margen para poder llegar a encontrar un equilibrio me ha llevado a un desequilibrio en tantas áreas que no hace más que abrirme puertas continuamente si a eso le sumas que he dado alrededor de 430 conferencias en muchas partes del mundo y 460 clases dividiendo talleres y que nunca o casi nunca he repetido la misma conferencia lo cual me ayuda ¿a qué? a encontrar siempre nuevos registros porque si doy siempre la misma conferencia solo tengo que recitar la verdad si tú miras en mi página nisgaracia.es barra speaker te darás cuenta de todo verás todas las conferencias entonces me esfuerzo a mí mismo a estar continuamente en el extremo opuesto de mi área de mi zona de confort aquí hay dos zonas el área de seguridad y el área de confort el problema es que el área de confort se ha movido para un lado y la zona de seguridad para otro y tú te has quedado en el medio pues yo me he quedado yo me he quedado en el medio y no lo he visto como un problema lo he visto como una bendición entonces veo que mi zona de seguridad está allí y mi área de confort ahí y entonces lo que hago es correr para arriba lo más lejos de ellas porque cuanto más lejos estoy de ellas más me esfuerzo a mí mismo a aprender y cuanto más me esfuerzo a mí mismo a aprender más crezco y cuanto más crezco más crezco en lugares diferentes y eso hace que esté en continuo movimiento y continua transformación y continua reinvención en estado permanente de reinvención y eso es lo que creo que me diferencia del 99,5% de todos los speakers porque porque todos son son más increíbles que yo bien yo no soy mejor que ellos ni peor simplemente soy diferente porque me he preocupado de ser diferente trabajo cada día de mi vida para ser diferente y aquí viene la clave no trabajo para ser diferente trabajo porque ser diferente es mi puta obsesión perdón por puta es mi obsesión mi obsesión es vivir diferente no para ser diferente sino porque vivir diferente me llena de vida se me pone la piel de la llena ¿lo ves? por eso soy impatible porque no vivo para convencer a la masa no vivo para el aplauso vivo para adelantarme a mí mismo con lo absurdo con lo improbable con lo imposible con lo incierto con lo que no se puede hacer con lo que no se debe hacer con lo que no está bien me da igual yo lo voy a hacer eso creo que me hace diferente pero porque porque ser diferente no es mi objetivo es vivir diferente porque vivir diferente te llena te llena y a lo mejor para ti no y para ti es vivir vivir enamorado si te llena si te arde por dentro si te arde aquí algo lo que sea pero te tiene que arder si no te arde no vale y eso creo me ha tenido un poco la pregunta pero creo que es lo que me hace diferente pero y entonces ¿cómo haces para vivir con el miedo de intentar cosas nuevas siempre? ¿cómo hago para vivir para intentar vivir con el miedo? es que irme a hacer no le da miedo mira dos cosas me tatué el otro día esto aquí es fearless living y es vivir sin miedo yo llevo yo tengo un problema con eso porque yo no yo siempre he creído siempre he creído que se puede vivir sin miedo ¿no? y ahora me doy cuenta de que el miedo nunca se va a ir entonces esto es un poco contradictorio ¿no? sé que se puede vivir sin miedo pero el miedo nunca se va a ir ¿qué hacemos ahí? bueno yo yo sé que el miedo no es el miedo el miedo es simplemente una señal que te dice que este es el camino y erra el miedo no es aquello que el miedo dice no hagas es justamente lo que más debéis hacer para sobresalir para destacar para ser excelentes entonces el miedo de que es un miedo a lo mejor diferente al que tú estás hablando el miedo de morir cero si mañana me cae un trueno me cae el trueno adiós pero el miedo de no intentar hacer algo por miedo ¿a qué dirán? ese miedo no tiene lugar en mi vida y en la tuya tampoco debería tenerlo yo cada día ahora estoy haciendo un experimento que es encontrar trabajo yo tengo trabajo pero como voy a hacer un programa de excelencia para las personas en desempleo en España totalmente gratuito que es mi regalo de cumpleaños en 36 ciudades para ayudarles a encontrar trabajo en 70 días porque creo como vosotros en el cambio positivo y trato de predicarlo para ser más empático que hice si yo nunca he tenido trabajo ¿cómo voy a enseñarle una...? ¿veis la coherencia? si yo no he tenido nunca trabajo ¿cómo voy a enseñarle a alguien como encontrar trabajo? nunca no he tenido trabajo ¿no? si yo sigo siempre mi propio jefe entonces dije pues a buscar trabajo ¿verdad? y me daba pavor y me di cuenta de que irme a buscar trabajo pero yo ¿para qué quiero ir a buscar? procrastinación temor duda incertidumbre y ¿sabes? luego os comparto un vídeo me ves la cara y dices este tío no está bien de la cabeza yo estaba hablándote de lo mismo que estoy diciendo ¡qué bueno! qué bueno que hayas sentido ese pavor esa duda porque me ha hecho vivir y me ha hecho ver que es ahí donde tengo que ir voy a vivir con miedo todos los días con el miedo que tú dices con el miedo de la incertidumbre con el miedo de no saber si funcionará con el miedo de dudar con el miedo de si voy y le digo algo y me dice que no ese es un miedo que tenemos que vivir todos los días pero ¿sabes qué? ese miedo no es un miedo es simplemente algo que tienes que hacer entonces si tú si a la palabra miedo le cambiáis el significado y lo llamáis imaginaos que ya no se llama miedo que la sintaxis la cambie y se llama oportunidad ¿a qué cambia la cosa? pues yo cuando tú me dices miedo ¿sabes lo que yo escucho? oportunidad igual me dices oportunidad y creo que es miedo pero tú me dices a mi miedo y yo digo oportunidad ¿qué pasaría si le cambiáramos el significado a las cosas que nos atemorizan? esa es mi pregunta para vosotros ¿qué pasaría si cuando escuchas la palabra frustración escuchas la palabra seguridad? seguridad en uno mismo ¿qué pasaría si cuando escuchas la palabra ansiedad escuchas la palabra plenitud? ¿qué pasaría si cuando escuchas la palabra bullying escuchas la palabra ¿qué pasaría? ¿no? es viable es viable entonces yo tengo miedo pero miedo a lo de todos los días pero además no no tengo miedo a quedarme solo no tengo miedo a morir no tengo miedo a vivir para siempre ojalá pero esos son los miedos que no nos podemos permitir porque miedo a morir es la una absurda porque ¿sabes qué? os lo digo o lo imagináis ¿qué lo dice por mí? ¿qué lo dice por mí? ¿eh? todo ¿otra vez que no lo ha escuchado? todo eso es la vida lo único seguro los impuestos y los impuestos lo mío británico amo la ironía británica gracias por traerla otra cosa ¿no? de verdad otra cosa importante aquí en este en este inciso que ha hecho Jorge es que tampoco podéis permitiros el miedo de echar de menos amor tampoco podéis permitiros el miedo de perder una persona y llorar bueno llorarás porque la querrías pero ya está es el apego y tampoco podéis permitir el miedo del placer ni el del dolor ¿por qué qué? porque dolor lo vamos a sentir todos hoy mañana el pasado la idea no dolor no pero yo estoy seguro que tú un día vas a sentir dolor ojalá sea poco pero vas a sentir tú y tú y tú y tú y tú de la manera que sea la pregunta aquí es no puedes la pregunta es primero no la afirmación es no puedes tener miedo al dolor porque es algo que va a ocurrir y la pregunta es ¿cómo podrías minimizar el miedo al dolor? ¿cómo podrías minimizar el dolor? minimizando el placer ahí os lo dejo porque más placer más dolor siguiente pregunta bueno ¿le he respondido? ¿le he respondido más o menos? mi pregunta es ¿cómo descubriste tu propósito? ¿cómo descubrí mi propósito? me parece una pregunta brillante porque no lo he descubierto no lo he descubierto no tengo ni idea cuál es mi propósito de hecho ayer parece como que casi lo vi ayer no ayer no hoy en las entrevistas ¿no? ayer te voy a responder pero voy a lanzar primero una pregunta ¿qué pasaría si no existiera un propósito? en teoría no tendríamos sentido la vida no tendría sentido ¿qué pasaría si la vida no tuviera sentido? pero es que haría de todos el propósito ¿eh? ¿eh? ¿qué? haría cualquier cosa de todo eso es bueno o malo no lo sé yo siento que al final el propósito lo impone el propósito siento que lo impone me gusta eso que dices me gusta mucho es condicionado que tienes que tener interesante y eso si si te condiciona otra pregunta volvemos no es que estas preguntas responden y es y si el propósito y si la gente te condiciona el propósito y no lo tienes ¿cómo te sientes? bien ¿cuántos de aquí sienten que no tienen un propósito? ¿cómo os sentís? perdido y si la forma de encontrarlo es perdiéndote y si a lo mejor tú que estás perdido estás en el camino no nos han enseñado a hacernos las preguntas adecuadas nos han enseñado a hacer las preguntas que te hace todo el mundo conclusión estamos donde está todo el mundo la gente que tiene el valor hace algunas preguntas diferentes es la gente que se desmarca de todo porque lo importante no es la pregunta no es la respuesta es la pregunta yo no he encontrado mi propósito sigo encontrando mi propósito y me fascina no haberlo encontrado bendecido estoy por no haberlo encontrado porque si lo hubiera encontrado me hubiera perdido todo lo que he vivido yo os aseguro que lo que he vivido es lo mejor que he vivido si yo hubiera sido matemático ¿tú crees que yo estaría aquí ahora mismo? no ¿tú crees que me había ido a Coachella? no ¿tú crees que me había ido a tu gorro en un día pegado? no ¿tú crees que había hecho las mil y una animaladas que he hecho en mi vida? no porque hubiera encontrado el propósito y el propósito me hubiera absorbido tanto que me hubiera olvidado de mirar hacia los lados hacia arriba hacia abajo hacia atrás y ver lo bonito que es el viaje ¿no os ha pasado muchas veces que vais en un tren o en un coche y hacéis un trayecto durante años y un día giráis la vista y decís mira pero si eso estaba ahí yo no yo una de las cosas que me repito cada mañana cuando me levanto es lo siguiente quiero vivir despierto cada día de mi vida no quiero dejar escapar ni un solo instante que pase por delante de mi vida imaginaos cuántos instantes hay no he encontrado el propósito ¿un día llamabas? yo María Fernanda María Fernanda no lo he encontrado pero empiezo a ver que si hay un propósito y este ya lo podéis quedar todos ya lo habéis encontrado ¿queréis propósito? os lo voy a dar aquí está hacer el bien ese es el propósito si me tengo que quedar con un propósito me quedo con ese hacer el bien ser gente de bien hacer el bien en tu vida y hacer el bien en la de los demás y adivinar qué lo estáis haciendo ya tenéis el propósito siguiente excusa no hay más ¿y qué es el bien? ¿cómo? ¿qué es el bien entonces? o sea porque es subjetivo bueno ¿qué es el bien para ti? no es subjetivo es muy personal o sea para alguien algo bueno es algo y tal para otro no es el bien es tirarse por un balcón o sea depende para qué para un enfermo sí o sea por eso es subjetivo bueno pero el bien es el bien para todos no es subjetivo es personal bueno o sea sí es personal esto es que cada quien haga lo que cree que está bien para ellos cada quien yo cuando dices el bien el bien vosotros lo habéis entendido tenéis una imagen de lo que es el bien en vuestra vida esa imagen que tenéis no me gusta visualizar pero visualicemos un minuto el bien tenéis toda vuestra una imagen en la mente de lo que es el bien en vuestras vidas ¿ahora mismo? creo que creo que vale entonces entonces si tenéis una imagen de lo que es el bien ahora os digo esa imagen nos produce bienestar nos produce alegría pensarla entonces es el bien como me digas que es el bien y te pongas triste diré pues entonces no es el bien ¿no? sigamos buscando el propósito sigamos viajando y disfrutando de esto que es vivir cada día y si encuentras el propósito nos encontramos y si no ya lo tienes hacer el bien es el mejor propósito y si con una acción hago el bien a unas personas pero hago el mal a otras ¿es el bien o es el mal? o es o siempre como más largo y negro siempre hay crisis si hago si hago con una acción hago el bien a unas personas y hago el mal a otras te diría que aquí la reinterpretación te diría que no es tu problema te diría que es el problema de las personas que creen que estás haciendo el mal porque tú estás haciendo el bien se ha acabado la historia ¿tiene sentido? porque yo puedo estar haciéndote algo positivo a ti y el otro por envidia verlo como algo negativo un ejemplo ¿de quién es el problema? ¿tú y yo a ti que te estoy haciendo el bien o de la persona que tiene la envidia? es su problema apáñate como puedas esto aquí no es de ponerte la corona y ser el santo aquí hay que ser contundente ¿preguntas? ¿hoy en la mañana tuve la acción? levanto la mano levanto la mano levanto la mano levanto la mano ¿y tú? ¿y tú? ya un poquito más en el ámbito de tu trabajo más alto en el ámbito de tu trabajo perdón al momento de hacer algo nuevo ¿cómo es tu proceso creativo para llegar a eso? ¿y cómo aplicas la introducción a ese proceso? muy buena pregunta excelente yo no era creativo y vivía un poco diciendo no soy creativo y dije como tengo una fórmula bastante dominada y es la fórmula de hacer cualquier cosa y aprenderla o sea creo que si quieres tocar el ukelele lo puedes hacer si quieres bailar lo puedes hacer si quieres aprender a hacer zantra lo puedes hacer si quieres lo que sea puedes hacerlo entonces esa fórmula yo la conozco y digo bueno voy a intentar aplicarla ¿la fórmula cuál es? es una palabra es ridícula es entrenamiento lo que quieras se puede lograr entrenando ahora otra cosa es que me digas yo quiero ser el campeón del mundo de lanzar el disco eso ya requiere algo más que entrenamiento requiere una dedicación un sacrificio algo más pero la creatividad dije yo no soy creativo voy a entrenar para ser creativo que es lo que hice ¿cómo puedo ser creativo? y empecé a a ver primero una fase de análisis yo te estoy primero te estoy haciendo una deconstrucción de cómo ser creativo luego llegué al creativo que puedo ser interesante ¿no? y es ¿cómo puedo ser creativo? vale ¿cómo puedo aprender a ser creativo? dije muy bien la aleatoriedad es una buena la aleatoriedad de ideas conocimientos y aprendizajes y consensos crean creatividad ¿vale? y dije ah me gusta esa dije vale entonces ¿por qué no hago cada día una cosa random que no sepa hacer algo hecho por primera vez no haya hecho nunca y tomo nota de todo ello en un cuadro de mando y hago un análisis eso fueron los 560 días haciendo una cosa nueva por primera vez ese fue mi entrenamiento para ser creativo entonces ¿cuál es tu proceso creativo hoy en día? ¿no? era la primera pregunta ir un poquito ante las otras mi proceso creativo para crear es hago lo que realmente hay que hacer cuando quieres ser creativo ponerte delante de una hoja en blanco y procrastinar ¿cuál? ¿procastinar no es malo? depende depende procrastinar procrastinar ¿procastinar es algo que es procrastinar? es algo importante para mañana a veces no es malo para procrastinar hay un libro que se llama Originals de Adam Grant es uno de los mejores profesores del mundo Wharton School y tiene una conferencia en TED que se llama Originals es brutal la conferencia y habla de que la procrastinación a veces es el mejor drive para una persona creativa pero como a mí no me gusta la procrastinación y lo que hago es no hay otra me pongo crear que es ponerte delante de una hoja en blanco ¿no? no me muevo hasta que creo y eso que requiere todo disciplina de escribir un trazo ver que no funciona y otro 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 y al final ¿qué pasa? ley de estadística es como ligar si vas a una chica si voy a una chica ¿cuántas posibilidades tengo? y si voy a un millón lo mismo cuando tú tengas clavo tu nombre Eliezer Eliezer cuando tú tengas clavo que tu crear depende 100% no de tu talento sino de tu autodisciplina de tu rectitud y de tu constancia crear para ti será más fácil pero tú ahora mismo estás interpretando la creación desde un punto de vista talentoso desde un punto de vista inspiracional desde un punto de vista mágico la creatividad no es mágica la creatividad es autodisciplina de hecho cualquier cosa en vuestras vidas que queráis cambiar y que prezca la pena requiere autodisciplina si queréis ser libres en esta vida autodisciplina todos los que queréis la libertad financiera nunca 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 lo lograréis si no sois autodisciplinados y es justamente de los Luis pero nunca lo lograréis y la segunda pregunta que venía con eso era ¿cómo aplicaba la disu? la disu el teléfono a la caja ¿por qué el teléfono a la caja? ah, vale, vale el teléfono a la caja que allá en la portavoz tiene que dar ejemplo así aprendamos social preso vale la disrupción para mí no es más que pensar absurdo todo el mundo que me rodea quiere pensar inteligente y yo digo que absurdo porque nunca puedes vosotros creéis que podéis pensar inteligente siempre no se puede vosotros creéis que se puede ser siempre mejor vosotros creéis que siempre se puede tener éxito vosotros creéis que siempre se puede ser el número uno el más popular el más influencer influencer o whatever pero es muy fácil ser el número 100 esto es mediocridad no aquí donde voy y si vas escalando todo el rato de un sitio a otro y a veces cuando estás en tu dominio llegas al número uno pero vas a bajar porque va a haber un número uno luego y te vas quedando con cositas cada vez que vas a un número pues cuando hago cosas absurdas aprendo y para mí aplicar los procesos de disrupción es hacer cosas que no entiendo y que no soy bueno en ellas y que puedo llegar a quedar ridiculizado por eso hago cosas que la gente dice pero por qué haces esto y digo no lo sé pero lo saben ahí para mí eso es la disrupción la disrupción no es reinventar industrias eso solo lo puede hacer Airbnb Uber y luego sale un taxi cuando salió yo vivía aquí en Colombia cuando salió el taxi y fue una disrupción porque Uber no estaba sentado aquí pero la disrupción de verdad la que podemos entender nosotros que es más accesible no la innovación disruptiva que es reinventar industrias que tienes que tener unos tipos que se ha hecho un nivel bien brutales es ponerte a ti mismo en situaciones imperosímiles en situaciones donde no tienes el control y que no se me olvide esto que es lo más importante en muchas cosas que he dicho analizar porque si yo imagínate que yo hago 500 cosas 560 días haciendo una cosa nueva por primera vez y no hago nada a mí eso no me ha valido para mí yo todos los experimentos que hago tengo un cuadro de mandos como ¿qué aprendí? ¿qué me añadió? ¿qué me restó? ¿cuáles fueron las observaciones? ¿qué anomalías ocurrieron? es decir tienes que hacerte tus propios cuadros de mando para procesos para mira yo tengo un cuadro de mando para todo entonces nunca dejo de aprender en cantidades industriales ¿por qué? porque tengo un cuadro para todo tengo un cuadro de mando para todo yo todos los días todos los días desde 2015 anoto al menos entre 1 y 3 fracasos al día y al largo una solución y un aprendizaje ¿yo aprendo todos los días o no? y tú me dirás no, yo también vale ¿cuál fue el fallo? ¿qué aprendiste hace 10 días? yo te lo puedo decir ahora no lo sé de memoria pero voy a ir y te lo digo yo tengo monitorizado todos mis fallos y eso no me es la genera porque tengo mi fallo solución y aprendizaje pero también lo hice con los éxitos ¿no? porque oye ¿cuál fue tu victoria? ¿no? es tan importante como cuál fue tu fallo ¿no? y además tengo todos los días anotados que he aprendido hoy todo eso lo llevo haciendo todos los días desde el 11 de noviembre de 2015 y todos los días es todos los días y los días que me voy de rumba y estoy 3 días de rumba o más cuando vuelvo está toda colada pero no me acuerdo pero me acuerdo siempre a la nada entonces lo anoto todo es decir ¿qué es la clave aquí? la autodisciplina de estar ahí anotando antes de irte a dormir cuando los ojos se te cierran sacar el cuadro de mando y poner yo ahora estoy haciendo un experimento que se llama otro experimento que se llama rutina avanzada en el rendimiento óptimo entonces rendimiento avanzado rendimiento máximo que es me levanto todos los días a las 4 de la mañana hago 3 días de año una a la semana solo debo agua no como pan o sea tengo una serie de rutinas porque quiero llevarme a un next level porque sé que puedo y sé que como ya entonces yo todas las noches ¿vale? teniendo el plan que pueda tener que a veces es un plan muy bueno y a veces simplemente dormir o a veces me están esperando mis amigos bajos y yo digo y vosotros yo tengo un compromiso ¿con qué tengo un compromiso? contigo porque yo sé que cada día cuando yo vuelco todo lo que ha pasado en ese cuadro de mando yo estoy viviendo estoy analizando y estoy traqueando y eso que te permite poder ¿qué? analizar concluir descubrir encontrar pero es que somos muy perigosos es decir la gente dice que quiere crecer y mejorar pero en realidad no lo quiere porque crecer y mejorar no es ir a una conferencia y escuchar es sacar inputs llevarlos a la vida real practicarlos medirlos y decir si te ha funcionado o no cuando hacéis eso os dais cuenta que el 95% de las cosas que dicen los comprensionantes son patrañas lo he probado yo lo he probado básicamente porque ¿cómo voy a hablar de algo que no he probado? ¿se es un fantasma? un smoke maker entonces talleres talleres de de publicidad digital ¿vale? los talleres de publicidad digital los he disercionado los he probado y luego no funciona y solo le funciona al tío que dice cómo vende publicidad digital más o menos respondido siguiente ¿cuál es la...? él bueno tú ¿y más tú? luego tú lo hago ok esta mañana decías que tú tenías totalmente claro tus valores yo quiero saber cuál de esos valores no es negociable la integridad la lealtad y la dignidad no es negociable me cargo a quien sea arraso con lo que sea no tengo la menor duda porque eso es lo que hace que yo permanezca auténtico nunca traicionéis vuestros valores encontrarlos y por vuestra madre nunca los traicionéis es lo más importante que tenéis todos vosotros es lo más importante bueno mi pregunta tiene que ver un poco con la autodisciplina por ahí vi que estaba entramos en mi tema favorito por ahí vi que estaba practicando lo de la rutina del rendimiento máximo ¿cierto? quería saber qué tanto ha influenciado la meditación en ti yo llevo meditando desde el 2013 es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida yo en 2013 el último año que estuve en Amnesia Ibiza ya era director de marketing del grupo y acabé dije me voy de aquí y me compré yo hacía mucho tiempo que no había sacado me compré un billete de vida a India el 1 de febrero con vuelta 28 de febrero un mes ¿sabéis qué? 28 días y quería ir allí a aprender a meditar y fui aprendí y ahora yo he hecho dos retiros que se llaman meditar retiro pipasa mira que yo he hecho cosas un ultraman me he hecho 666 kilómetros con una bici de montaña cuando nunca había subido una bici de montaña por el medio del desierto de San Pará es decir muchas ferrerías pero nunca nunca he hecho nada como el pipasa que es el pipasa un retiro de meditación de 10 días donde estás 10 horas al día sentado meditando sin poder hablar sin poder mirar a la gente a los ojos sin poder escribir sin tener un teléfono sin poder hacer absolutamente nada que te pueda distraer de estar 10 horas meditando contigo mismo solo puedes ir al baño ducharte comer dormir y pasear entonces hice uno en 2017 en Madrid y en 2010 en la primera semana de enero hice otro en Myanmar en Myanmar que fue donde el movimiento budista resurgió hace dos mil años entonces la meditación ahora para mí meditar una hora no es muy difícil porque he estado 10 ahora empiezo a darme cuenta que estoy porque es todos los días una hora todas las mañanas pero meditar me ha dado todo meditar me da ese espacio para parar y no desconectar porque ni siquiera a veces el Dharai Lama desconecta pero para poder observar mis pensamientos al final meditar para que os hagáis una idea lo voy a poner lo más simple posible para todos los que hay aquí que no tenéis que muchos ¿quién medita aquí? pues lo voy a poner simple meditar es observar tus pensamientos ¿está? con que hagas eso y lo hagas durante dos años el progreso que vas a hacer que vas a tener va a ser el 90% más sí a los dos años vas a avanzar el 90% 70% más que todos tus compañeros porque vas a tener algo que es consciencia es contemplación es observar es no reaccionar tanto a la vida es todo lo que te da la meditación a mí me la verdad que estoy enganchado y me alegro que estoy enganchado y el año que viene voy a hacer otro Vipassana si realmente quieres hacer algo si realmente quieres aprender a meditar porque luego te das cuenta de que lo que te enseñan por ahí no Vipassana es la técnica original de meditación de Buda Vipassana se llama ver las cosas como son aprender a ver las cosas como son o también la llaman el arte el arte de vivir vale si tú quieres realmente aprender a meditar haz un Vipassana es duro pero es la prueba de tu vida y te lo digo ya lo hacen en todo el mundo y aquí en Colombia también en creo que San Andrés o en Santa Marta y es gratis ojo es gratis te dan es una fundación si pones Vipassana pon Vipass B con V y doble S Vipassana Colombia es gratuito te dan comida vegetariana los lugares para dormir son increíbles imaginaos lo que funciona que se paga con las donaciones de la gente que acaba brutal cuando alguien me dice Guirra quiero ir el otro día me decía alguien oye quiero algo catatónico Vipassana el otro día me dice Guirra necesito algo que cambie mi vida Vipassana 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 con V pero el Vipassana me refiero al retiro de los diez o sea yo os diría ojo esto es para todo el mundo yo os diría a todo el mundo una de mis mejores recomendaciones no solicitar bueno solicitar porque me ha dicho tú sería hacer un Vipassana ahora no no abandonéis o sea lo más importante si vais a hacerlo es que no abandonéis porque es muy fácil que podáis hablar pero es la mente que lo traigo es 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 la hostia así de ¿quién? bueno estabas hablando ahorita sobre que si intentas hacer cosas absurdas ¿qué es lo más absurdo que ha hecho? hostia lo que estaba hablando ¿qué es lo más absurdo que he hecho? te voy a decir unas cuantas a ver porque yo te voy a decir unas cuantas 31 días sonriendo a todo el mundo sonriendo a todo el mundo pero es absurdo es que tenía sentido 20 20 durante estar una hora al día ¿vale? una hora al día seguida si yo me quedo así una hora sin moverme durante 20 días ¿y cómo se te ocurría en esa hora? porque es que no es absurdo otra vez es la bomba eso en la quietud de una hora entera sin moverte me ha dado una una serenidad de ser dentro me siento súper sereno tú me puedes ver activo pero o sea era una templanza que yo he dicho pero si está entrenándome para no reaccionar para no esto que a veces nos dejamos llevar emocionalmente y lo único que tenía que hacer era quedarme quieto que absurdo ¿no? bueno tengo otra que no pero no es más absurdo que se no es más absurdo sí yo creo que lo más absurdo que he hecho en mi vida ha sido irme a una irme sin tener ni idea de inglés sin no tener ni dinero sin tener una carta denegada de la universidad denegada y dejarlo todo para irme a un mal sistema con todo ha sido la mejor edición de mí no es absurdo ¿verdad? pero es que lo que parece absurdo luego no lo es y estoy pensando en cosas absurdas que he hecho que no recuerdo una cosa absurda que realmente luego haya sido absurda bueno a ver pues gestos son cosas cotidianas no son nada increíble lo más absurdo que yo puedo hacer es algo hay que lo absurdo porque me he dado cuenta de que el silencio va a decir que es más que hablar no quiero decir ahora esto es casi como un conversatorio pero me he dado cuenta y dices que es lo más absurdo que he hecho hablar pero si dijiste que te puse en bicicleta por no sé cuántos kilómetros sin mapa sin nada eso no es absurdo eso es el momento más bonito que he vivido en mi vida porque me vi a mí mismo trascendiendo todos los límites posibles que le trascendió en la vida y me dije a mí mismo en voz alta llorando diciendo soy la hostia no pero es que es que pensáis que eso no me lo decimos pero no nos lo decimos yo sé todas las conversaciones de todos vosotros de todos los miedos que no soy lo suficientemente bueno no me quieren notar no cual y esto yo también lo tengo pero por ahí fue el momento de mi vida donde dije Irran Noel que más pruebas quieres tú estás en medio de la nada con una mochila perdida con las zapatillas rotas de la bici y los cientos kilómetros apretando con cero con cinta y darte te has pinchado diez veces y no han desistido estar con la misma actitud estar sonriendo estar llorando de alegría si esto no es ser la hostia Irma ¿qué es? eso es una conversación conmigo en voz alta mientras iba pedaleando eso como va a ser absurdo para mí absurdo es hablar a veces me doy cuenta de que hablo de más eso es algo si algo que de verdad quiere que sea absurdo eso hablar Isra ¿por qué existes asimitado no te invitar a su alcohol si quizás tenías otras oportunidades no sé ¿por qué existes tener la energía muy buena pregunta? ¿por qué? porque cuando yo bueno yo voy a hablar de dos momentos el momento en el que se complicó la cosa y el momento antes de que se complicaba la cosa primero porque Barranquilla me gusta y solo había ido solo había venido una vez a hacer una charla T de Ultraman y luego vine a hacer un desafío que era hacer tres Ironmans en tres ciudades Santa Marta Barranquilla y Cartagena un Ironman es 3.8 kilómetros de natación 180 de bicicleta y un baratón pues hice uno uno en cada ciudad Santa Marta Barranquilla y Cartagena lo que pasa es que en la Ciénaga me atropellé un coche tuve que ir a un hospital aquí en Barranquilla luego me levanté hice bici hice nadar pero no podía correr y tuve que abandonar ser el único que abandonaba pero abandoné entonces no había venido nunca y dije vi E4OP y dije vengo tal cual no hay una historia mística detrás es la verdad lo vi me resonó y dije why not vamos para allá a pesar de que podría no ser el fin que llamo normalmente pero a mí eso no me importa realmente porque mirad soy un tío lo que digo yo soy un tío que viste ¿sabéis cuántos años en este pantalón? lo he pintado tres veces mi madre mi madre ah espera espera mira ¿ves? locoso mi madre me dice ya va mi madre ya lo veía conmigo pero mi madre me dice ya va ¿por qué? si tienes dinero para comprarte lo que quieras yo he dicho mi madre es que mi dinero me va a traer yo estoy aquí para vivir y yo el dinero me lo gasto en proyectos y en experimentos yo ¿por qué? yo tengo que comprar un suelto ¿por qué? si tengo negro mira visto este negro si me lo pongo 10 veces tú no sabes entonces yo decidí gastarme el dinero en proyectos en cosas que me hagan crecer a veces ni lo entonces no me importo porque al final yo para vivir necesito muy poco soy solo y no soy un tío yo no me gusta ir a cenar en restaurantes ni barras no soy una persona de lujos mira el único lujo que tengo es el champán ¿vale? el champán pero no por lujo sino porque me apasiona el mundo del champán y ya no bebo tanto y ahora en este experimento estoy cero al coro y lo he perdido un poquito el vicio cuando lo veo me gusta entonces no tengo tengo un coche un muy buen coche un muy 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 buen coche y sabes lo compré en 2015 y no le he hecho ni 10.000 kilómetros ¿sabes para dónde lo saco? para ir a comprar al supermercado voy con mi megacoche al supermercado y casi vuelvo y está no tiene sentido entonces pero eso lo hice porque cuando me compré ese coche fue como estos han sido todos los regalos de cumpleaños que yo no tenía esto me lo pide y creo que eso nunca lo debes pedir cuando te merezcas algo te hago y le dije ¿sabes qué? me lo pide entonces y luego en la segunda en la segunda parte cuando hubo la negociación para mí muy importante mi cara y yo dije querido entonces si había que negociar y había que venir por menos o a lo que fuera para mí es importante cuando yo digo que voy al trabajo y si trato de ser muy coherente porque me gusta me gusta ser coherente no porque vosotros que penséis que soy coherente porque me tendría que dar igual porque si no viviría anclado a las opiniones de otros me gusta ser coherente porque yo veo que soy coherente y quiero ser bonito eso es otro barro es integridad eso fue no, mira, tú mira, primero lo que gusta en qué momento te diste cuenta que tu situación financiera cambió o sea porque de pronto bueno, no sé si siempre has tenido un desgrato social no sé la verdad pero de no ser así en qué momento te diste cuenta con otro o sea cuando lo que quieras mira mi madre trabajaba mi madre cuando yo era pequeño trabajaba limpiando casas y mi padre trabajaba en una fábrica de aceitunas años después mi madre trabaja en el hospital Virgen de los Virios en Alicante ahora ya es encargada pero limpiaba en el hospital y mi padre trabaja de barrendero limpia las calles con esto quiero decirte de qué estrato vengo yo vengo de un barrio como podéis venir todos vosotros yo vengo de un barrio un barrio barrio en el que vosotros no entraríais como yo no entraría al vuestro porque es la el desconocimiento de un barrio ¿no? yo en mi barrio estoy como pero no por mi casa pero vosotros no entraríais a mí igual que yo entré al vuestro entonces yo nunca he tenido yo me acuerdo que unas zapatillas de marca para mí hoy escribiéndome me ha rendido el pensamiento de las primeras zapatillas de marca que tuve unas John Smith que tampoco es una ¿no? ¿alguien la conocéis? ¿sí? ¿o no? no os imagináis ¿no? yo no y creo que eso me ha beneficiado porque yo mis padres me han dado todo lo que han podido como muchos de vosotros ¿no? y se lo agradeceré eternamente y creo que haberme dado lo que han podido ha sido lo suficiente porque si no me si hubiera sido hubiera nacido en nuestra familia quizás no sería la persona que soy hoy entonces yo estos humanos han hecho todo todo es todo entonces ¿sabes qué pasa? que nunca me he dado cuenta de eso bueno el año pasado que fue un año que dije vamos no puedo decir mucho pero el año pasado gané y perdí 10 millones de euros los tuve en mi mano de los pies el año pasado era multimillonas 10 millones de euros ¿qué puedo decir? me llegaron y me llegaron los días los tuve en mi mano y los perdí y no me cambió y no me cambió absolutamente eso es lo que más feliz me ha hecho en mucho tiempo sanarlos no me perdí yo los tuve voluntariamente y perderlos no me perdí la vida y luego y ahí vas a mover muy loco evidentemente la vida fue muy loco pero este ha sido muy mal eso es la vida me fascina porque eso es la vida la vida la podemos llamar fortuna ¿vosotros queréis que alguien aquí controla la fortuna? ¿Qué es la fortuna? Lo que la vida te lanza A que un día de repente pasa una desgracia ¿Tú la puedes controlar? ¿Puedes o no? ¿Y si pasa algo bonito ¿Lo puedes controlar? ¿Y cuál es el ratio De cosas bonitas versus cosas desgracias Que suceden? No lo sabes ¿Y cuándo va a suceder una cosa bonita? ¿Lo sabes? ¿Y una mala? Tus acciones definen eso Pero lo que luego sucede está fuera de tu control El año pasado fue el mejor año Y siempre he ido Siempre he ido así Y este es el primer año en mi vida Que he bajado Pero no cambio Sigo Sigo por el mismo camino Y eso me está haciendo mucho más fuerte Y me estaban diciendo Ah, este sierra Y ahora Pues parece que empieza a levantar Pero es que la vida es eso Fluctuaciones ¿Vosotros creéis que podéis estar toda la vida así? ¿Y creéis que podéis estar toda la vida así? Entonces Lo interesante es No No hay que tirar la toalla Ni cuando sales de la ducha Cuando salgas de la ducha Pia Te pego con la toalla Pero no la tiro Me la pongo en la cinta Pero no la tiro Me la pongo aquí Yo no tiro la toalla Cuando creo en algo Ahora si no creo Entonces Nunca me he dado Bueno, me he ido dando cuenta Cuando realmente he visto Que lo que para mis padres Era un jornal Para mí es Lo que van en un día Y eso me choca Y lo que he hecho es Intentar cumplir los sueños de mis padres Y eso Que os digo Yo tengo una gran relación con mis padres No la mejor del mundo Pero no la peor Pero creo que Cuando tienes Capacidad Económica Creo que es Bonito utilizarlo Para hacer el día Ceder bien Es No sé Darle No sé Pongar en la casa de tus padres Que sean felices Es bonito No hay estando a la vida O Invertir en gente Que no tiene recursos Ahí cuando fue Cuando me empecé a dar cuenta Y eso ahí Puede ser En 2014 Soy un One Army Man Todo Lo creo Lo destruyo Lo vuelvo a crear Pero estoy contento De que sea así Porque aprendo Lo que aprenden 70 tíos En uno Aunque a veces Es un poco ¿Cuál es la mejor manera de empezar a tener buenos hábitos? ¿Cuál es la mejor manera de empezar a tener autodisciplina? Porque te lo pregunto porque yo tengo un reto personal ¿Cuál es? Que levantarme todos los días a las 4 y media de la mañana Vamos a ver Pero Fácil El problema es que Fácil La almohada me llama Entonces me da la misma sola vez Tú eres como uno que yo conozco que dice La noche me confunde Mira Mira Yo hice un experimento Que fue levantarme a las 3 de la mañana Durante 31 días seguidos Porque Tenía tu problema Bueno Tu problema no No es un problema Tenía tu inquietud Porque no es un problema Nunca lo veas como un problema Porque eso te va a hacer Verlo como un problema Es el paso Que va a hacer que no lo superes No tenéis problemas Son cosas que suceden ¿Vale? Porque yo te puedo hacer ver Que eso no es un problema Que es una bendición Pero Comparto que quieras levantarte A las 4 de la mañana Yo tengo un truco Para que yo te pueda ayudar Y es ¿Cómo te llamas? Pose Vamos a hacer una cosa ¿Vale? Vamos a hacer un experimento Tú a partir de mañana ¿Vale? Vas a entrar en modo experimento ¿Qué es un modo experimento? Un modo de prueba Y tú Durante 30 días Vas a experimentar Levantarte a las 4 de la mañana Vas a experimentar Que quiere decir que Lo vas a hacer Pase lo que pase Cuando acaben los 30 días Vuelves a hacer que la moda Te capture ¿Vale? El cambio del mindset Que estamos haciendo ahora mismo Como enfocamos el tema Es lo que necesitas Porque tú ahora ya no vas a ver Que te tienes que levantar todos los días Tú ahora vas a ver Que solo tienes que hacerlo Durante 30 días Y luego vuelves ¿Qué va a pasar? ¿Qué crees que va a pasar? Será que habrás cambiado tu patrón De conducta Y de comportamiento Y te habrás Habrás habituado a tu cuerpo A levantarte A las 4 de la mañana Y salvo excepciones Te levantarás a las 4 de la mañana Todos los días Pero tú ahora tienes El tema es que ve Cuando empezamos Los hábitos Yo en esto me encanta Este tema Los hábitos Son difíciles Porque siempre los vemos Para toda la vida Yo tengo Yo hay algo Que creé Que no sé cómo lo creé Que dije Menos mal que crea lo que sea Y creo que os puedo ayudar Yo le llamo La teoría del diablo Bueno, la práctica del diablo Y es Cada día Cuando te levantas Es día 1 Hoy Mañana te levantas A las 3 de la mañana A las 4 Y te oye No me chistes una hora, ¿no? Y de mañana te levantas A las 4 de la mañana Y sabes lo que vas a decir Escucha esto Acuérdate Mañana cuando te levantas A las 4 de la mañana Y digas Vale, 4 de la mañana Día 1 Al día siguiente Cuando te despiertes Días Otra mañana Día 1 Entonces Si son todos los días Día 1 ¿Qué pasa? Que si un día fallas No te Fustigarás Por haber parado En el día 40 Esa es la clave Para continuar los actos Que cada día Es día 1 ¿Por qué? Porque chicos Chicas Va a haber un día Que no vais a cumplir Yo Yo hay muy pocos días Que no medito Pero hay días Que no medito ¿Y qué hago? ¿Me tiro con un puente? No Día 1 Acordaros de esto Cada día es día 1 Día 1 ¿Quién había tratado bien? ¿Quién había tratado bien? ¿Bien? Día 1 Y experimento Y me vas diciendo Quiero que me vayas Todos los días Me vayas enviando un email O hago eso Oye, aquí va Hombre El día que me envíes un email De estos 30 días Y me digas Que no te has levantado A las 4 de la mañana Ya no me voy a enviar Quiero todos los días Un correo ¿A qué hora te has levantado? Y que sea entre 4 y 4 y media ¿Y cuál es? Al que lo doy Te quería preguntar Si se levanta a las 4 de la mañana Pero si en el transcurso del día Te da un sueño Que tú no puedes controlar Si está Una micro siesta De 23 minutos Bueno Oye, si necesitas Una micro siesta De 40 minutos Una micro siesta De 40 minutos Pero ya está Una, no tres Yo hay veces Yo hay veces Estos días Mira, yo ya he dormido 4 horas Antes de ayer 4 horas Porque me cuesta mucho Acostarme por la noche Pronto por la noche ¿Qué pasa? Que yo ahora hago Siestas a las 9 de la mañana Claro, si te levantas A las 4 El cuerpo Tiene que descansar Eso es lo más importante ¿Qué pasa? Que con todo lo que yo hago En el día Aunque no duerma Tengo mucha energía Y estoy todos los días a full Creo que eres una persona saludable O sea, también va un poco Relacionada a la pregunta De José Bueno Es un proceso No, pues voy a parar en breve Va a parar en breve Porque Felipe está aquí Que es el otro No puede ser Y quiere saludarlo Vale Como él tiene que ir A llegar a los dedos Pues yo paro Y ya está ¿Me das 10 minutos y paro? 5 minutos y paro Vale A ver Un momento ¿Cuántos de vosotros Tienen más preguntas Que levantar la mano? No, no Levantarla y dejarla levantada 4 preguntas No hay más preguntas ¿Verdad? Vale Bueno Mi pregunta Un poco relacionada A la de José Porque como tengo entendido Tienes una vida Bastante saludable En el sentido De que tu dieta Es macrobiótica Si no me equivoco Y también vegetariana Y a veces no como Y yo llevo Muchos meses Intentando Ser saludable Voy a nutricionista Los primeros 5 días Bien Ni tanto Pero digamos Que mejora Pero después Juego otra vez A mi vida cotidiana De la comida gorda Entonces Yo quiero cambiar eso Pero O sea Siempre digo No, no es mañana Mañana no Si no es el otro día Y nunca tomo acción Entonces Quiero saber Cómo llegaste A tu pasión Dicequil Y damos en ese sentido Con la alimentación ¿Verdad? Mira Yo Lo hice por Por fuerza Porque cuando estaba Haciendo Prepararme Para mi primer Ironman No daba para más En este caso No es tu caso Pero Yo lo que te diré aquí Es Uno Día uno Y dos Experimento Voy a hacer un experimento De 40 días Y hice un experimento De 99 días Tomando la alimentación Más óptima Que le puedo dar A mi cuerpo Increíble Pero la más óptima Es La más O sea Perfección absoluta En la alimentación Toma básicamente Verdura y fruta Yo lo que te diré aquí es Día uno Y haz un experimento De 50 días Tomando lo más sano Que puedas tomar 50 días de sufrimiento Llévalo así Pero son 50 días solo Cuando acabes Verás el resultado Y te darás cuenta De que Esa es la vida Y luego Ahora es un híbrido El híbrido Es lo interesante Mira Ni hay que estar aquí Todo el rato Ni hay que estar ahí Hay que encontrar un híbrido Pero el híbrido No puede ser un híbrido Tiene que ser un híbrido Sano No un híbrido Que tenga Yo a veces peco Y que Soy menos isla No Soy más humano Yo lo que me he dado cuenta Y esto es algo que Nunca Acordaos de esto Es que hay que ser vulnerable Y hay que Hay que Dejar de machacarse tanto Y hay que amarse más a uno mismo Y esto para mí Es amarme a mí mismo Si me lo como Y no siento remordimientos Y yo no lo siento Porque tío Yo creo que ya hago bastante Entonces No te castigues Es lo que te diría Y hazlo Haz un experimento Fluye con ello ¿Quién iba ahora? Pero ustedes ¿Cuál creen que ha sido El punto de inflexión De tu vida En que tú dices Si me hubiera pasado esto No sería yo Venir la que soy ahora O sea Nadie la ha seguido En el camino Que seguir Es una gran pregunta Creo que hay dos puntos De inflexión ¿Te acuerdas? Creo que hay dos puntos De inflexión En mi vida El primero El primer punto De inflexión Es Cuando Mi abuelo Que es inspiración Mi abuelo Me ha enseñado a mí Los valores Que es lo más importante Justo acaba de morir Justo acaba de morir Hace una semana Si hace 10 días 90 años Ya ha vivido El tío Ha vivido Y yo me acuerdo Cuando yo era pequeño Que iba con mi abuela A la fábrica Tenemos que pegar un autobullito A darle eco A llevarle la comida A mi abuelo Porque estaba 24 horas Trabajando en la fábrica Eso para mí Ha sido un ejemplo Mi inspiración De que hay que trabajar En esta habitación Hay que Y es lo que me ha enseñado Mi abuelo siempre Pues mi abuelo Cuando se jubiló Le regalaron Le regalaron una placa Que ponía Tomás Y gracias por estos 30 años De servicio De trabajo De profesionalidad Y le regalaron un reloj Y yo trabajaba en ese momento En una fábrica 12 horas al día De 6 de la mañana A 6 de la tarde Y de 6 de la tarde A 6 de la mañana En el pueblecito Donde yo vivía Colocando conos De 5 kilos de hilo Y yo cuando vi Esa dedicatoria Dije 30 años de tu vida Para que te den Una placa 30 años Para un reloj O sea Con toda la buena fe En el mundo que lo hicieron Y dije No, tío Yo no ¿Qué voy a hacer? No tengo ni idea Y entonces empezó Un camino Que todavía sigue Es un punto de inflexión Y el segundo La muerte De una de las personas Más importantes Como la persona Más importante Está Mi abuela Mi abuelo Para ser importantes Él ¿Vale? Y él murió Cuando él tenía 21 años Es duro Entonces dije Fue un momento duro Cuando murió mi abuelo Que ha sido la única La otra persona Importante Que ha muerto En mi vida No ha muerto Mucha gente En mi vida De momento Me di cuenta De lo brutal Que había sido La muerte De esa otra persona Con 21 años Porque morí mi abuelo Con 90 De la ley de vida Pero con 21 años Y yo estando con él Esa noche Muchas cosas Entonces Dije ¿Sabes qué? Voy a vivir la vida Por 5 Por mí Por él Y por todos mis compañeros Y eso dice Ahora mismo Tengo 88 años Porque a partir de 2007 o 2008 Decidí vivir la vida Por 5 Si lo sumas Y la multiplicación Salen 88 De hecho Y ese fue De otro punto Y eso ¿Y qué fue lo primero Que hiciste para ¿Qué? ¿Perdón? ¿Qué fue lo primero Que hiciste para O sea ¿Para qué? Dije que tomaste Las dientes de tu vida No, no, no Dije que empecé a caminar No es tomar las rendas Empezar a dar Pequeños pasos Pasos insignificantes Pero que me movían Del sitio donde estaba Paso número uno Salir de la fábrica Y así puedo hacerte Un millón Cada paso Es dar pasos Es avanzar Poco o mucho Pero avanzar Por salir de la fábrica Luego que Estar en un sitio Que me paguen mejor Y no tengan que trabajar tanto Luego que Estudiar algo Aprender algo Vas abriendo puertas Pam, 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 pam Y las puertas Te van llevando A sitios donde caes Donde te levantas Donde pareces Estás en un pinball Paso, tras paso Paso, tras paso Paso, tras paso Para dentro ¿Cómo integras Estas dos pasos De tu vida O sea En el marketing Y todo eso Y la parte ya A veces Es que el marketing Para mí Es impacto positivo En personas y organizaciones Yo no concibo Un marketing No integral Por eso No es fácil Es lo mismo Para mí Yo el marketing Que hago Es un marketing positivo Marketing de cambio Marketing de impacto Como yo lo llamo Es un marketing Que crea cambio Es un marketing Que está destinado A encantar personas A detectarlas A añadirles valor Lo que hacen Lo que yo hago Para mí Marketing Es todo ¿Quieres? O sea ¿Quieres cambiar el mundo? Eso es marketing El marketing No tiene por qué ser Spam Venta Indiscriminada Golpeo Comunicativo Puede ser otra cosa Pero depende De cómo tú lo practiques ¿Qué referentes tiene? ¿Espirituales? Mira, esta pregunta Me la ha hecho Irene hoy ¿Eh? Fui yo ¿Sí? Pero Irene también la ha hecho ¿Eh? ¿Sí? No 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 Espirituales Uno Uno de ellos Es Uno de ellos es Seneca Otro es Marco Aurelio Otro es Epicteto Son todos estoicos Y los ojos griegos De la escuela De el estoicismo ¿Eh? Marco Aurelio El emperador El emperador Seneca Epicteto Marco Aurelio Otro de ellos Es Alan Woods Mira Escuchar Entrar en Youtube Y poner Alan Woods Fais Haz Libra ¿Vale? Eh Y luego Otros referentes son Seth Gooding En Marketing Es la persona que más he aprendido En mi vida A nivel de Marketing Richard Branson Eh Un poco más Esos son Esos son mis agentes ¿Tienes falta alguna? Yo quiero hacer la última ¿Hay alguna más? Pero En la última ya está Vale Vale Bueno Ajá Como dije Al principio Cuando me estaba presentando Yo estoy desarrollando Un proyecto De Network Marketing Que me imagino Que debe saber De este tema Obviamente Eh Te quería preguntar ¿Qué consejo me puede dar Con la gente? O sea Porque este Network Marketing Entonces consiste En convencer gente A cada parte del negocio Y en cierto punto Me da frustración Porque yo digo Esta vida es muy buena Aprovechala Ya Entonces ¿Qué consejo me puede dar? Déjala hablar Escucha Pregunta Genuinamente Afiladamente Pregunta genuina Y afiladamente Y escucha Es lo mejor Que te puedo decir A ti Y a todos los que hay Calma Tu bestia consejera Y se más curioso Me acabo de preguntar Solo tienes que escuchar Si tú me preguntas Yo te respondo Entonces tú escuchas Procesas Y luego Esta otra pregunta Y luego Creas Creas relaciones genuinas Queremos vender Vender Para vender Hay que escuchar Tienes que saber Cómo preguntar Y saber cómo preguntar Es Bueno Fórmulate Cinco preguntas Interesantes Todos los días Durante un año Te digo Que dentro de un año Haces unas preguntas Cojonuras Pero queremos el oro Sin pasar por donde Por el infierno No es viable No es viable Todo aprendizaje Requiere un entrenamiento Y ese entrenamiento Requiere esfuerzo Sacrificio Determinación Autodisciplina Y tenacidad Acabamos ¿Tienes más preguntas? Quiero dar las gracias Creo que ha sido interesante ¿Os parece interesante? Sí Hemos compartido Hemos enriquecido Todo esto Esto sale en un podcast A menos que alguien Diga lo contrario Que hable ahora Calle para siempre Y gracias por haberme hecho Aprender He aprendido mucho Con vosotros Y mañana La vamos a partir ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Y ahora vamos a partirla Enhorabuena Por el trabajo Que habéis hecho Sois la hostia Gracias Esto ha sido Disrupts Everything Por Isla García Encuentra el riesgo Antes de que el riesgo Te encuentre a ti